Yo soy el dueño de la pista 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 Y se me fue prendido Mírame, eh, el dueño de la pista, mírame, eh, el dueño de la pista, mírame, eh, yo soy el dueño, el dueño, el dueño, el dueño, atrévete Repárenme que ahora vengo yo, es que no para ninguna hora, no hay dinero Ahora pones el techo porque estamos dispuestos, llegamos tu tiempo, vamos al despedido El volumen se sube y tú hiciste ese bajo, la música me consume y no me cuesta trabajo Chequea tu lista y tú vas a ver, ¿quién soy? El dueño de la pista Caminando por tu camino, tu cuerpo es mi destino Yo sé que bebé, tú quieres y tu oído, repito Tomino el escenario, bórate, estoy cercando, prepárate porque ya el no El dueño de la pista, mírame, eh, el dueño de la pista Mírame, eh, el dueño de la pista, mírame, eh Yo soy el dueño el dueño el dueño el dueño el dueño Ya, ya, ya. Es dueño de las pistas, mírame Yo soy el dueño, el dueño, el dueño El dueño de la pista, claramente Yo soy el dueño, el dueño, el dueño, el dueño Atrévete